Hoy es el cumpleaños de mi hermana Yadelin y ella no sabe que yo voy a ir a su cumpleaños la voy a sorprender Ella pasaba un silencio ¿Sara la mesa? Sí Merlínes de mi corazón y de mi alma entera Bienvenidos a este vlog de Merlínes Hoy Merlínes me van a acompañar a Oaxaca Hoy nos vamos a ir a Oaxaca y vamos a tomar un vuelo porque voy a sorprender a mi hermana Yadelin Merlín a mi hermana la mayor Ustedes saben que ya tiene unos meses que me vine a ir a Ciudad de México y ha sido difícil a distancia pero sobre todo en estas fechas me he perdido algunas fechas importantes ¿Cumpleaños? Creo que no Ah, no, sí, el de Michelle Perdón Michelle Pero es que sí me agarraste en Diciembre preparando la Navidad Hoy es el cumpleaños de mi hermana Yadelin y ella no sabe que yo voy a ir a su cumpleaños la voy a sorprender Vamos a viajar hasta allá Voy a ir a comprar su regalo Voy a pasar a comprar su regalo Ustedes me van a acompañar en este trayecto Los únicos que saben que voy a ir es mi mamá Michelle Y mi papá Creo que mi papá sabe Yo lo he estado haciendo muy inteligentísimamente Lo que dice Merlínes fue este Acabo de subir una historia en Instagram como felicitando justamente diciendo que no voy a ir Yo estoy armando toda la historia para que me crea, porque ella justo no sabe que yo voy a tomar un vuelto, entonces para hacerlo más así fuerte, voy a marcarle por teléfono y la voy a felicitar porque le marqué por Whatsapp pero ya ven que luego que si no tiene saldo ok bueno, no tuve éxito, me tengo que apurar porque ya son las 9 veces y mi hijo salga 10.50 les voy a dejar un mensaje así tal cual, la duestis cumpleaños hello hermana de mi corazón y mi alma entera que ya estás haciendo la cumpleañera oye, te marqué, no me contestaste este, ay hermanita tú sabes que yo quiero estar contigo por allá Te mando un beso y un abrazo hermanita de mi corazón Este, ya nos tocará festejar después Ok, al ratito te llamo para felicitarte bien Ya, con esto ya dije Tranquila, tranquila a la persona que vamos a engañar Ok, ahora sí, vamos porque mi vuelo sale a las 10.55 Vete en mi Uber y nos vamos al aeropuerto ¡Lista! Ahí está, a mi de aeropuerto Ok, vamos Ya llegué, Berlín es, ya llegué al aeropuerto Ya estoy en el aeropuerto, estoy en la sección de comida Porque voy a pasar a comprar unas donas Estuve pensando en que si le llevaba un pastel a mi hermana o unas donas Pero ella es fan de las donas y en Oaxaca no tenemos Krispy Kreme Así que voy a comprar sus Krispy Kreme y esto no es promoción Pues donas de regalo para mi hermana Krispy Kreme Voy a comprar ¿Cuáles le compran? Le voy a llevar el paquete de una docena completa Va a ser dos de chispas Ahí está, ve La de chocolate ¡Se logró! Llevamos nuestras Krispy Kreme Que viene siendo como el pastel para mi hermana Puerta 6, puerta 6, puerta 6 Yo estoy aquí en el avión He hecho estar ahí en la sección Y debo admitir que me da miedo después de ver la película de la suciedad de la nieve Me da miedo viajar en avión Me traumé Estoy esperando aquí a Michelle Y ya le marqué y ya viene por mí Pero está como 10 minutos También les voy a grabar la reacción de Michelle Porque ya no me había... O sea, ya vio mi cabello en videollamada Pero sí en persona, ¿no? Entonces Yo creo que la voy a impactar más Yo creo que mi hermana también va a tener la misma reacción Como que dos reacciones juntas El cumpleaños y el cabello así en persona Ya llegó Michelle por mí Creo que ni me había visto Ahí está No me reconocí No me reconocí ¿Qué? ¡Aso! ¡Se me salió la mamá! ¡Pero comete! Hermanas, ¿qué opinas de mí? Que no te reconocí cuando te vi Estaba buscando Pero yo dije ¿Y Connie, 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 Connie? No me reconocí ¿No me conocí de nada? O sea, sí, sí Me acuerdo Cuando te vi de lejos Y dije Connie Y ya cuando me viste ¡Hermana! Como que tardé en procesar Que yo Me quedé así Dalia ¿Qué planes hay para hoy? Con Yadi ¿Qué planes hay? Ajá ¿Cómo que no sabes, Michelle? Es el cumpleaños de tu hermana Sí, pero no sé No, ayer 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 Ay, te ves bien chistosa Con tus filosofías Parece cresta de pollo Bueno, no sabe Michelle Michelle nunca sabe nada Les juro que Michelle Él nunca sabe nada No puede ser que Si yo estuviera Yo ya le hubiera preguntado A Yadi Que hubiera querido Para su cumpleaños ¿Ya ves, Vivi? ¿Van a comer algo? Ah, no, sí, sí Ya me acordé ¿Ya la felicitaste? Ya me acordé ¿Quieren? Este, aguachiles Pero se lo iba a hacer Algo así Hermana, ya vi Yo te quiero más Que Michelle Le dije Oye, ¿y vamos a comer Aún tu aguachiles? No, dice Yo los voy a hacer Porque igual quería tacos Pero papá trabaja hoy Entonces le dijo a mamá O si quieren los tacos Pero para mañana Pero ya no sé ¿Qué quedaron? Ok, ahorita voy a ver A mi mamá Y vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Dale usted a la casa No puedo ir a la casa No, tenemos que ir Primero por su regalo Voy a buscar su regalo En esta área Que son bolsas Buscando el regalo Perfecto para nuestra Hermana La bolsa Tenemos que buscar Una bolsa de señora Porque ella es señora Mi madre, hermano Tocó La ves como bajándose De la moto Porque a veces También maneja su moto Tenemos que buscar Una bolsa de cierre Esta bolsilla Porque ella maneja moto Con su regalo Sí Siento que es mi hermana Sí Es que tengo O sea Tengo que dejar mis gustos Y pensar que es para ella ¿Sabes dónde? También podemos ir a ver Al A la villa Pero vamos a tener Una bolsa blanca Ay, esa está bien bonita Sí, pero es blanca Es blanca Es cremita Bueno, es beige Sí Sí Ajá Necesitamos algo negro Mira, esa es No, no, no Ay, no Oye, a ver, ¿es esa negra? ¿Cómo es? Ay, no Bueno, no está Bueno, no está Ya, es para mamá Esta está bonita Sí, está bonita Ajá Sí, está bonita Sí, está bonita Y sí la veo Yo también la veo con algo así ¿Una opción? Sí Ok, nos venimos mejor al área deportiva No creo No, no encontré Algo que me gustara para ella O sea La bolsa Nike Está bonita Pero tiene razón Michelle Creo que negra le gustaría más Y este Que te den algo Un gusto distinto Que te guste Ok, voy Yo pensaré Vamos ahora sí a ver la sorpresa Que me vea que vino ¡Aranza! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Mira quién llegó! ¿Llegó la rubia? Llegué la rubia La rubia que todos quieren ¡Ay manches! Te ves bien bonita ¡Ay manita! Y eso que vengo bien ¡Me jodas! Iguales Ay, traigo a mi asistente Gracias asistente ¡Nosotros vamos a ser asistente! Mi mamá peinándome Peinando a mi rubia Estamos esperando Estamos haciendo tiempo ¿No te jale? No Ay, ahora sí me cuidas, ¿no? Y antes de niña Hasta me jalaba Estamos haciendo tiempo Sí, pero es que Es que esas cosas No se lo ven Ay Sí es mi pelo natural Obvio micropio ¿Te gusta o no te gusta Mami cabello? Sí A mí también me gusta Sí me gusta Esto es lo que estamos Haciendo tiempo Del cumpleaños De Dalia Ay, Connie ¿Te acuerdas Como antes te peinaba Mi abuelita? De Yabu Mi cuero ¿Se acuerda? ¡Me estás jalando! Mi mamá quiere verme Como yo se lo enseñé La primera vez Sí Así que Para que Dalia No me da Y no se espante Lo voy a decir ¡Feliz cumpleaños! Lo voy a decir Las sueñas Amiguito Y ahorita Y te decían No te extrañé Y el cumpleaños De Arancia Es pasado mañana Fueras cumpleañeras Sí Fueras cumpleañeras De enero ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurrió Ser juntas? Sí, no manches No nos dan tiempo Ni de ahorrar Aquí están los galletas Digo, las donas Pensamos que ya había llegado Y es mi papá ¿Sí? Sí Papá Coni, Merlín Oli Oli ¿Ya viste? Yo Ya te vi ¿Pero qué hicieron? ¿Te aumentaron o qué? Me creció Me dieron unas pastillas ¿Por eso compran cabellos? No, me dieron unas pastillas Para que me creciera el cabello Ah, sí Con el bosque de la noche a la mañana ¿Cómo está? ¿Cómo llama a esa muchacha Que le crece el cabello hasta adelante Hasta todo el bosque Rapunzel Rapunzel No Sí Una película ¿Cómo salió una vez? De una que se fue a un pozo Y la sacaron ¿Cómo usamos la película? No era Rapunzel No sé cómo Secreto Cine Donde salió una bruja Una eternidad más tarde Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hermana Pero es genial Vení Sí vine Sí vine Ya hablé con ella En la mañana Te caí Hermana Los regalos Te juro O sea Nunca Nunca imaginé Que ibas a venir No, ¿en serio? No O sea Por acá me pasó No ¿Ya ves? Aquí estoy Te prometo Que nunca Nunca me imaginé Que fuera el perfunio aquí Por eso es que Te estaba yo diciendo Hace rato Que apurate Que ya vienes Y yo Y con los hilos de Arsa Y somos feliz cumpleaños Susana sabe que soy gordita Yo sé que amo las Krispy Kreme Amo las Krispy Kreme Ya no hay pastel Ya no Ya no hay pastel Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle una vela El primer año Que pasábamos Que no estábamos juntas Ajá Y yo Sentí feo Y ya No, es que no puedo hablar Esa es una llamada Cuando yo estaba en el gimnasio Y me dijo Ay, mamá Analiza hasta que me puedo comunicar contigo Y el primer año juntas Pero pues No estamos juntas este año Pero todo es por trabajo Es que hasta le marqué y todo Y mira Le marqué Hasta abrí hasta Cuando la vi De verdad Así como que Me ha saltado Connie Es que de ti se espera todo Dios De mí me espera todo Y luego el cambio del libro Dije ¿Será o no será? Así va a ser Cuando va a traer al novio Así igualito ¿Cómo va a ser? De repente ya va a aparecer Y tú feliz, ¿no? El viento dirás Capaz ya se lo trae Connie Ah, de repente De repente Cuando vea Va a decir que no va a poder venir Por tantos meses A lo mejor se arregló su cabello Y cuando llegue Porque ya se está más formada Papá ¿Qué significa que ya eres como una señora? ¿Disculpa? Papá Yo no soy una señora Por mi cabello Señora de las cuatro décadas Yo sí ya voy para las cuatro décadas Bueno, vamos a comer ¿Y qué vamos a comer? No sé Queríamos Queríamos que llegara Desde hace rato Para decidir Pero Ya pueden salir Y ahora sí Payasos salgan No, no es cierto Aquí está uno Y ahí está otro Venimos a comer a Kentucky Sigo sin darle el regalo a mi hermana Porque no compré Pero aquí la cosa Pero aquí la cosa Merlines Es que Hoy es un plan improvisado Solo vamos a comer aquí Porque Yadi tiene que trabajar Al rato Vamos a ir a comprar Un regalo A otro Liverpool Pero después Después de comer con ella La operación cumpleaños Cumpleaños Va a ser mañana Ya platicamos Y mañana Se vamos a armar Un cumpleaños La cumpleañera Llegamos tarde Ahora llegamos tarde Para que veas Sami, ¿qué crees que es el gran regalo? ¿Qué? Ay, el regalo de Aranza Es que esto lo hicimos en un video Y me encantó Cumpleaños Feliz Sopla tu velita Esa hamburguesa Que tanto quería La niña Que le pongan la Que le pongan la corona Ah, no Esa es hamburguesa Hermana Y la hamburguesa Para la niña Pollo ¿Habas unas papitas? Mira Esos son familiares Son patos Es una hamburgueseta Así salió de caer Y el y La verdad es que Noemel ha venido Cumpleaños Feliz Por los tiempos Cumpleaños Feliz Y parece su mono Porque el mes así Oye, te extraño a mi Briss Está bien A ver si le da tiempo a llegar A ver si le da tiempo a llegar Briss viene para acá Y aquí se siente mi papá Pero fue al baño Tus regalos te los voy a dar mañana ¿Mi regalo? Mi regalo es La verdad Que tú hayas venido Y que estemos todos juntos En un año más de vida Y que toda mi familia está juntas ¿Qué pasó este cumpleaños contigo hermano? No, ya mero no No me hagas recordar Que cortaron ese pedacito del video ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? No está entendiendo nada ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? La comida ¿De qué hablas? Yo ya no pierdo tiempo Y vamos a darle ¡Duro! ¡Duro! Otra que salga de duro ¡A comer! ¡Fiales! ¡A comer, a comer, a comer! ¿Lista hermana? No inventes A ver Mira Mordida ¡Mordida Mordida 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 A ver ¡Mordida! ¡Mordida! Sí, la mordidita ¡Mmm! ¡Nos estábamos tomando las fotos y así quedamos! ¡No! ¡Espérate que ya estaba! ¿Quién fue gritar ahí? ¡Yo salí corriendo! ¡Es que yo pensé! ¡Esto va a acabar! ¡Mejor salir corriendo! ¡Mi papá corrió! ¡Hermana! ¡Tu regalo! ¡Que lo abra! ¡Ya sé qué es! ¡Una bolsa! Me sentí aquí las... ¡Una bolsa en una bolsa! ¡Ay, sí! ¡Hermana! A ver, enséñalo bien ¡Wow! ¡Está bien bonita! ¡Wow! ¡Una bolsa! ¡Una bolsa para allá! ¡Sí! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Teníamos mucha flojera pero había que felicitarte! ¡¡Muy! ¡Muy! 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 El día en que tú naciste, tu mamá tuvo dolores ¡Muy! Te vieron encueradito la enfermera y los doctores Ya estás envejeciendo, se te nota bien cañón Pero todos te deseamos que te la pases fregón ¡Suscríbete al canal!